Como ya se ha hecho en otras ocasiones desde el Ayuntamiento de Cartagena, aprovechamos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, el 19 de mayo, para llamar la atención sobre estas patologías. Hablaremos sobre sus efectos y sus consecuencias, pero también sobre cómo podemos avanzar para mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Pese a que llevan tiempo trabajando en dar visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal, somos conscientes de que todavía es poco conocida entre la sociedad. Y lo es, pese a que se trata de una enfermedad que sufren alrededor de 360.000 personas en España, casi un 1% de la población del país. En la región de Murcia, unas 3.000 personas padecen estas patologías, de las cuales más de 1.000 están en Cartagena y su comarca. Una parte de esa falta de visibilidad de las enfermedades inflamatorias intestinales se debe a nosotros mismos, a las propias personas que las padecemos y convivimos con ellas. Muchas veces no contamos directamente lo que nos ocurre, a pesar de que condiciona considerablemente nuestra calidad de vida y nuestra normalidad del día a día. Pero no se trata solamente de una decisión individual de cada enfermo o de cada persona, sino que muchas veces también las propias dinámicas y comportamientos sociales explican que se hable poco y que este tipo de enfermedades no sean tan visibles como debieran. Se prefiere evitar hablar de problemas y enfermedades, excepto quizás en la infancia, cuando todo el tema escatológico y el humor sobre estos temas se tocaba de otra manera. Conforme vamos abandonando la etapa infantil, este tipo de temas se convierten cada vez más en temas tabú. Aunque sea un ejercicio de navegación contracorriente, desde ACU Cartagena y, en general, desde toda la confederación de ACU España, estamos empeñados en romper este velo de silencio que recae sobre las enfermedades inflamatorias intestinales para darles toda la visibilidad que nos sea posible. Queremos mostrarles al mundo qué nos pasa y cómo nos sentimos. En este sentido, recientemente hemos colaborado en un estudio que verá la luz en los próximos meses y que muestra algunos de estos datos que ilustran la situación del día a día de los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal. En este trabajo han colaborado cerca de 6.000 pacientes y muestra claramente el impacto y las consecuencias que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro día a día. Algunos de los resultados más relevantes que se recogen en este estudio son, por ejemplo, que más de la mitad de las personas que participan en el estudio, que son enfermos directos de enfermedades inflamatorias intestinales, puntúan como muy alto, entre 7 y 10, en una escala de 0 a 10, el impacto negativo que la enfermedad tiene en su día a día. Más de la mitad de los pacientes, el 54% concretamente, pues sentimos fatiga crónica, cansancio muy frecuente y síntomas muy relacionados con la fibromialgia. Seis de cada diez personas tenemos dolores abdominales fuertes y más de un tercio, pues tenemos también la necesidad urgente de ir al baño, pues de manera repentina. Todos estos, entre otros, síntomas y manifestaciones de las propias enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo que he podido conocer, la enfermedad inflamatoria intestinal, además, suele tener efectos más allá del aparato digestivo, como publicaba recientemente una prestigiosa revista especializada en este tema. El dolor articular y el dolor de inflamación e inflamación de las articulaciones son síntomas más que comunes asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal que se dan fuera del intestino. Pese a que los problemas son numerosos y variados y que afectan a decenas de miles de personas, no nos gustaría quedarnos solos en ellos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena y en colaboración con ACU Cartagena y la Confederación Nacional ACU España, queremos enviar un mensaje positivo porque sabemos que podemos encontrar soluciones y seguir avanzando. Para ello, queremos hacer algunas propuestas que se dirigen al conjunto de la sociedad, pero también a colectivos concretos. Pedimos al sector sanitario que siga avanzando en la mejora de diagnósticos y tratamientos, en la búsqueda de soluciones que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Para ello, es imprescindible que las Administraciones públicas con competencias en sanidad inviertan en los recursos necesarios. Desde ACU Cartagena también queremos hacer algunas propuestas o peticiones a las empresas en particular para que impulsen iniciativas que faciliten la conciliación de la vida laboral de los enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal. Se pueden aplicar medidas como flexibilidad en horarios de entrada y salida, teletrabajo, reducciones de jornada. Las dificultades para acceder al mercado laboral menoscaban significativamente la situación económica y también profesional, de desarrollo personal y profesional de los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal. Y todo esto también es válido para los pequeños, los enfermos infantiles que están en edad escolar y los estudiantes universitarios que necesitan medidas especiales para poder desarrollar su labor académica en caso de agravamiento de su enfermedad. Porque todo eso se traduce en problemas de absentismo, falta de concentración, de rendimiento, etcétera. También reclamamos el acceso a baños públicos sin tener que dar demasiadas explicaciones que no siempre son cómodas. En este sentido, queremos hacer mención al proyecto Opendor, Puerta Abierta, en el que ACU Cartagena está plenamente inmersa, que es muy similar a otros proyectos que ya existen en otras provincias, en otras ACU provinciales, comunidades autónomas del país, cuya finalidad esencial es facilitar el acceso a baños públicos, baños de locales, de hostelería principalmente, simplemente a través de un carnet, una tarjeta identificativa por parte de los enfermos, a los establecimientos que están adheridos. Y también queremos trasladar una petición a la sociedad en general para invitarla a que de alguna manera se normalice y se entienda la situación de los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal. En esta cuestión, los medios de comunicación podéis hacer una gran contribución para que los pacientes con estas patologías podamos formar parte de manera activa y plena y 100% inclusiva de la vida social y laboral del entorno del que formamos parte. ¡Gracias!